William Levy y Elizabeth Gutiérrez están separados y ya no viven en la misma casa tras más de dos décadas de relación, aseguró a People en español una fuente cercana al actor cubano. Esta vez es definitivo, dijo la fuente, quien aseguró que la actriz mexicana no reside ya en el hogar de la pareja en el sur de la Florida, en la que vivían con sus dos hijos, Christopher, de 18 años, y Kylie, de 14. Según explicó, Levy dio por terminada la relación después de que Gutiérrez dejara de vivir en la casa familiar ubicada en una zona exclusiva del condado de Brouwer. Elizabeth vive en un apartamento con la niña, contó la fuente. El niño, Christopher está, con su papá, él dijo, yo no dejo a mi papá solo. Desde entonces, el protagonista de telenovelas como Vuelve a mí y Montecristo está dedicado 100% a su hijo. Él está haciendo de papá y mamá, se levanta, hace su desayuno, lo cuida, hace todo, dijo la fuente. A la niña la ha visto, aunque ella vive con su mamá. De hecho, desde hace más de cuatro semanas, Gutiérrez ha compartido diversas imágenes y videos en sus redes sociales en un apartamento, en donde se la ha visto posar contenta. Solo una chica, dándolo mejor de sí, escribió en una de sus publicaciones la también presentadora, que está como conductora invitada en Despierta América, Univision. Por su parte, el actor compartió este lunes un mensaje en Instagram que no especificó a quién iba destinado. En la vida hay personas a las que simplemente no les gusta verte sonreír. Personas que en las noches te tratan de destruir dañando tu imagen, te amenazan y que tristemente hasta tratan de difamarte públicamente. Personas que luego en el día dicen creer en Dios, se puede leer en el escrito. Ojalá que si encuentren a Dios en su vida así les llene el corazón de amor y de luz. La relación de más de dos décadas de Levi y Gutiérrez ha tenido altas y bajas, además de verse afectada por rumores de supuestas infidelidades. Los actores se conocieron mientras concursaban en el reality show protagonistas de telenovela en 2002. Cuatro años después nació su hijo Christopher y luego dieron la bienvenida a Kylie y en 2010. People en español contactó a Gutiérrez y por el momento no hemos obtenido su respuesta. ¡Gracias!